¡Chinga la madre! Morena no es opción de cambio. Lo que hace Morena con su deshonestidad violenta, tampoco quieren que llegue Morena. Saben que es más de lo mismo, solo que más violentos y más fanáticos. Está muy fácil venir a hablar de un gobierno austero y que hay que bajarle los sueldos a los funcionarios cuando Andrés Manuel López Obrador le pagaba a su chofer 60 mil pesos. Morena es un partido unipersonal. Es de Andrés Manuel López Obrador. Todo el mundo lo sabe. Es que donde se para Andrés Manuel López Obrador habla de los asesinados de Ayotzinapa. Pero todos también conocemos esta foto. Donde sale nada menos que Andrés Manuel López Obrador abrazadito del asesino de Ayotzinapa, el señor Abarca. Claro, en su cinismo, Andrés Manuel López Obrador dice que alguien se le acercó a pedirle una foto y no sabía que se trataba de un asesino. Está bien, allá que le crea su abuela. Sin duda alguna, gracias a las gestiones del secretario Esteban Moctezuma y a la voluntad del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador 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 Es una nubes muy chicas